Sí, los juegos, los torneos juveniles bonaerenses realmente son importantes para la estructura del deporte de Varadero y este año tuvimos, se incrementó la matrícula, pasamos de tener 1.100 chicos inscriptos a 2.300 lo que hace que nosotros en la etapa local haya sido más masiva, lo mismo que la regional y sobre todo en la final provincial donde llevamos 100 deportistas, hacía mucho tiempo que nos llevamos esta cantidad y con una delegación de 125, estos 25 tienen que ver con la logística de lo que va a ser Mar de Plata, con el área de salud, con los transportistas, con los profes, los técnicos y los delegados. Esto hace que nosotros el día 14 estemos viajando hacia Mar de Plata hasta el día 20 que sería el final de lo que son estos juegos 20-23. ¿A toda la delegación se le va a entregar la indumentaria correspondiente como se había acordado desde el municipio? Sí, sí, sí. Es una campera, se le va a entregar donde, bueno, es una sorpresa para ellos, pero sí, 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 una campera va a haber para toda la delegación. ¿Cuántas son las disciplinas en las que va a participar la delegación de Varadero? También eso se ha incrementado, hay 11 disciplinas dentro de las 35 que tiene bonaerense, vamos a estar presentes en la final provincial, eso es importantísimo, un porcentaje muy alto. Pero como te decía hoy, todo tiene que ver con la inscripción, con la muy buena inscripción que se hizo este año, que se pasó de 1.100 a 2.300 deportistas que participaron de la etapa local, regional y los 100 que van a participar desde la final provincial. Por otro lado, también algo muy importante que ha surgido son los Juegos Jevo. Sí, los Juegos Jevo. Dos situaciones con los Juegos Jevo. Son los Juegos Escolares Bonaerenses, que ahora se está jugando la final provincial en Mar del Plata también, que son los Juegos Escolares, y son 6 mini deportes, que está el mini handball, mini softball, mini atletismo, mini fútbol, mini volei y mini ringo, que es un predeportivo del rugby, donde Varadero participó de la etapa local y después la etapa regional que se hizo en Ramallo, pero bueno, ninguno de los equipos llegó a la final provincial. Esto nos hace replantear y pensar para el año próximo, hacer una liga escolar que tenga que ver con los Juegos, con los Juegos Escolares Bonaerenses. Así que el año próximo estamos largando esta liga, obviamente que tiene que estar avalada por educación, es un proyecto que estamos presentando en el transcurso del mes de octubre, y seguramente el lanzamiento va a ser el mismo mes. ¿Por qué decimos mini deporte, mini handball, mini softball, y no handball o softball, o el nombre del deporte directamente? Sí, más allá de la edad que tiene que ver con mini, tiene que ver con las dimensiones de los espacios, porque por ejemplo las canchas de volei que tienen 9x18, esto es de 3x6, lo que tiene que ver con la cancha de handball, que es de 20x40, es de 10x20, y lo mismo con las canchas de fútbol y de ringo y de atletismo, todo tiene que ver con una distancia más acotada, más chica, por eso se llama mini. Respecto a los Juegos Gebo, ¿para qué edad están planificados? Sí, está muy buena la pregunta. Nosotros están planificados para los chicos de sexto grado, y nosotros lo que tiene que ver con la liga colegial lo vamos a planificar a partir de los cuartos. Tiene mucho que ver con lo que eran los Juegos Intercolegiales hace algunos años atrás, se tomó el mismo modo, pero bueno, los deportes cambiaron. Gracias por ver el video.